Bueno, vamos a ver en unos momentos una metáfora, bienvenidos a Con España Cuestas, espero, espero que esta metáfora que van a ver el pobre paracaidista, 12 de octubre, día de la hispanidad, desfile de las Fuerzas Armadas, empieza a bajar con la bandera, baja con la bandera y de pronto, pues literalmente que se encuentra una farola. Bueno, hemos estado discutiendo, don Luis del Pino, bienvenido. Muy buenas noches. En tu programa radiofónico sobre si se podía o buscar una alternativa o directamente, no lo sé, que tuviese que aterrizar en otro sitio donde no hubiera farolas, pero bueno. Yo no creo que se deba buscar una alternativa, vamos a ver, es un profesional y están acostumbrados a hacer este tipo de cosas. No lo ves metafórico de lo que nos está pasando con España, baja con una bandera y se empotra directamente en una farola, ¿no? No, no, este tipo de cosas pasan siempre, hasta el mejor escribano echa un borrón. Y yo con lo que me quedo de todo el episodio es con la cara de inmenso disgusto que tenía esta persona, que es un amante del trabajo bien hecho, es un excelente profesional, y tiene una cosa de la que se debería hablar más, porque si la gente la tuviera no sería mejor, que es el punto honor, ese prurito por hacer que las cosas salgan bien. Entonces mi admiración desde aquí es hacia ese paracaidista que ayer quería dar todo de sí y bueno, pues por una desafortunada circunstancia no pudo. Que sepas que a la salida de tu programa me ha llamado Margarita Robles, la ministra de Defensa, y me ha dicho, dadle las gracias a los militares que estuvieron en ello. Es decir, criticad lo que queráis de los políticos, pero dadle las gracias, y la verdad que esa petición sí que la voy a recoger y le damos las gracias, porque evidentemente, como está diciendo Luis del Pino, ellos han puesto todo de su parte por conseguir que ese desfile saliese lo mejor posible y porque fuese una metáfora de la España que queremos todos. Una España totalmente triunfadora y totalmente en alza en los peores momentos como los que se están viviendo ahora. Vamos a ver si podemos ver ese vídeo y empezamos el programa. Bueno, acto seguido ocurría una escena un tanto curiosa, yo no diré que única, porque ya se está convirtiendo en habitual. Iban los reyes de España a hablar precisamente con el cabo, con el cabo que bajaba, con el cabo paracaidista. Ellos aparecían, evidentemente todas estas cuestiones se comunican a protocolo y dicen, baja el jefe de Estado, baja su Alteza, baja su Majestad, baja el Rey, va a hablar con el cabo. Bueno, inmediatamente, y luego van a ver las imágenes, como a 3-4 metros aparece el invitado estrella ya de todo este tipo de actos, ya lo hizo en el Palacio de Oriente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y le tuvieron que parar porque allí también quería tener su protagonismo y entrar en escena. Pero bueno, a lo que vamos. Esto yo espero que no sea una metáfora de lo que nos está ocurriendo, aunque sí que es verdad que empiezan a pasar cosas muy preocupantes, y me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre. Yo no voy a poner en duda el resultado, básicamente porque sé que lo que están buscando en estos momentos determinados partidos es precisamente que todos nos sumemos a una quema de las instituciones, del Tribunal Supremo, de la monarquía, si habla el Rey para defender España después del 1-O, es que no tiene que hablar, es que tiene que ser neutral, una cosa maravillosa esto de la neutralidad, cuando la neutralidad obviamente lo que no te puede llevar es a anular tu propia esencia, tu esencia es la representación de España, ¿cómo no vas a representarla en los peores momentos? Y ahora toca el Tribunal Supremo, tocó ya con la sentencia de la manada, ha tocado con el tema precisamente de la exhumación de Franco, y ahora vuelve a tocar. ¿Con qué? Con el 1 de octubre. Yo no voy a poner en duda el resultado, lo que voy a poner en duda es lo que está ocurriendo con este gobierno y las presiones sistemáticas a la Fiscalía, a los magistrados y a todo el entorno que les rodea. Lo que ha pasado a lo largo de todo el tiempo en el que se ha tenido que dictar esta sentencia es tremendo, las presiones que han soportado los fiscales generales, empezando por José Manuel Maza desde el inicio, las presiones posteriores de los siguientes que han estado en ese cargo, las presiones que se han soportado sobre los propios magistrados y el estrella en este caso ha sido en la instrucción Llarena y posteriormente Marchena, y lo que están teniendo que aguantar hasta el final. Ha habido una batalla en ese Tribunal Supremo, por primera vez eso que llaman ellos el bloque progresista, si se definen así será porque ellos saben perfectamente ante quién deben su estancia y su cargo. La presión que han ejercido amenazando con fraccionar la unidad del Tribunal Supremo es literalmente impresentable y Marchena se ha visto en una tesitura, o sacar una sentencia con el respaldo unánime del Tribunal Supremo para que no fuese tumbada en Estrasburgo, o sacarla sabedor de que si mantenía lo que él sabe que es, que es desde luego un conato por lo menos de conspiración para la rebelión, porque evidentemente aparece así definido en uno de los documentos principales, en el Enfocats, uno de los documentos, por cierto, incautado casualmente en el registro donde se produce uno de los mayores brotes de violencia, 20 de septiembre en la Consejería de Economía de Cataluña, donde intentan evitar que se consiga ese manual. El Enfocats era el manual donde aparece descrito todos los pasos que se iban a realizar en el golpe, y ahí aparece una frase donde pone que abiertamente desde la administración se tenía que instar la violencia como una mecánica de consecución del mecanismo de subvertir el orden constitucional. Aparece escrito, por tanto, cómo se va a poner en duda que haya habido por lo menos un intento de esa rebelión, una conspiración para la rebelión, pero el problema que tiene Marchena es que tiene que optar entre sacar una sentencia debilitada por votos particulares, llevarla a Estrasburgo con el riesgo de que se la tumben, y si se la tumban lo que le van a tumbar es la integridad, malversación, sedición y por supuesto la conspiración para la rebelión, o hacer lo contrario, sacarla por unanimidad en cuyo caso el famoso bloque progresista le ha amenazado con reventar esa unanimidad. Si lo saca con sedición se libra de los votos particulares, si no lo saca solo con sedición resulta que se arriesga que le tumben todo, y si le tumban todo lo que habrán tumbado será la imagen del Tribunal Supremo en toda Europa, y si nos tumban eso los que salen ganando son los separatistas, es mi opinión, pero yo desde luego si algo tengo que criticar en esta situación es la presión totalmente demoledora de las instituciones que está ejerciendo este gobierno de forma sistemática, una cosa que me parece gravísima. Ignacio Camuñas, bienvenido. Buenas tardes. No sé si compartes mi análisis. Sí, sí, no, totalmente. Pero yo a mí lo que me preocupa más es ya el día después, es decir, independientemente del debate sobre si debía ser rebelión o sedición, yo al final pues asumo lo que ocurra, porque tampoco lo sabemos, no ha sido publicada todavía la sentencia, pero digo en cualquier caso respeto el criterio del Tribunal Supremo, pero a mí lo que me preocupa es el día después, porque vamos a asistir a una presión sostenida para que haya una vuelta al diálogo. Y todos sabemos lo que es la vuelta al diálogo, es la vuelta a nuevas concesiones. Es decir, yo soy de los que creo que esta situación, mientras tengamos la formulación de estado autonómico tal cual tenemos en estos momentos, este tema no tendrá una buena solución. Yo creo que o abordamos en profundidad una reforma del modelo territorial que nos hemos dado y que desgraciadamente no ha sido un éxito, puesto que el modelo territorial que nos hemos dado en la Constitución sirvió en aquellos momentos fundamentalmente para tratar de integrar a los nacionalismos vascos y catalán en el marco de la Constitución. Y desgraciadamente, 40 años después, se puede levantar acta de que el intento fundamental del estado autonómico ha fracasado y que tenemos un golpe de estado permanente, que gracias a Dios en estos momentos hemos podido conjurar, pero que estará latente siempre, tanto en el nacionalismo vasco como en el nacionalismo catalán. Y a mí lo que me preocupa es la debilidad del gobierno, que estoy seguro que tendrá la tentación de embarcarse en un proceso de diálogo que es tanto, como decir, de negociación, que es tanto a su vez, como decir, de nuevas concesiones. Y en ese proceso de nuevas concesiones, el estado seguirá debilitándose extraordinariamente. Y para mí esa es la preocupación máxima, una vez que se supera ya el debate sobre si ha sido... Yo tengo mi punto de vista sobre el particular, pero bueno, mi punto de vista no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que diga la sentencia. Pero repito, lo más importante es lo que va a ocurrir a partir del momento en que ya conozcamos la situación en Cataluña. A Isabel Pérez Baos, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Tendremos... Bueno, se niega que existiera violencia. En S1O tendremos violencia a partir de ahora. Lo digo porque los CDR ya claramente están armados, tienen incluso precursores de explosivos. Evidentemente, si tú tienes los precursores de explosivos, alguien te tiene que proveer del explosivo. No creo yo que vayas a estar preparando una bomba sin tener en cuenta que te faltaba una pieza clave. Exacto. Aquí yo también estoy de acuerdo que lo importante es el día después. El día después por todo esto, ¿no? Necesitamos unas instituciones fuertes, unos gobiernos serios, con contundencia, para defender las instituciones, el Estado de Derecho, y sobre todo impedir ese intento de violencia que tenemos claro que es por donde van. Ya hoy tenemos ya las manifestaciones, ¿no? Hay por parte de todas estas personas que consideran que tienen que tumbar la decisión que los jueces acaten, que todavía no la sabemos, que en principio parece ser que está la mañana, pero que todavía no es firme y sin embargo ya han empezado las manifestaciones en Cataluña. Y por eso yo creo que es muy importante y el día después lo decidimos entre todos, ¿no? Yo creo que esto es un tema muy importante en esta campaña electoral que arranca y que empieza, en el que tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos un gobierno serio, fuerte y con las ideas claras de lo que hay que hacer en Cataluña. Cristiano Brown, bienvenido. Un placer estar aquí, Carlos. Buenas noches. Un PID integrado en Ciudadanos como Independiente. Efectivamente, hemos llegado a un acuerdo para sumar fuerzas y sí, voy el 7 por la lista de Madrid. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Bueno, es preocupante. Todos los que nos gusta la política y nos dedicamos a la política, pues nos sorprende que haya dirigentes irresponsables que llamen a la desobediencia civil, ¿no? Que es lo que está haciendo ahora el señor Torra. Yo acabo de llegar otra vez más de Barcelona y cada vez que voy a Barcelona y me cuentan un poco lo que ocurre en eso que no se ve, el adoctrinamiento a los chavales, vuelvo más preocupado, ¿no? Están repartiendo formularios a los chavales de los institutos para que puedan sumarse a la huelga estudiantil durante tres días cuando salga la sentencia. En vez de que los estudiantes digan, oiga, que yo quiero hacer huelga, deme usted una justificación. No, se lo están entregando a los chavales para que ellos sepan que pueden faltar a clase tres días, lo cual, en un instituto, oye, yo me acuerdo en mi etapa de juventud, lo de faltar a clases tres días, digo bien. Que un chaval, un alumno, haga una ausencia de clase, lo denomina huelga. Y es que me queden que la huelga la ha elaborado, con lo cual no sé muy bien quién es el trabajador o no trabajador. A mí lo que me preocupa... O sea, ya ni siquiera es el profesor, es el alumno. No, pero me preocupa que lo estén promocionando desde dentro de los institutos, los profesores, y el mensaje político que hay detrás de esto es muy grave. Están diciendo a los chavales que respalden una causa política, les están diciendo, vamos, les quieren utilizar para justificar un mensaje político en una sentencia que todos debemos de respetar, pero sinceramente todos tendremos, al igual que decía don Ignacio, todos tendremos nuestra opinión el día de mañana. A mí me preocupa que en un país como el que vivimos, con años de democracia y con toda la historia que tenemos en el pasado, haya un presidente de una comunidad autónoma llamando a la desobediencia. A mí me preocupa que el partido de gobierno no sea claro en esta materia y cuando se encuentran los CDRs con goma 2, no sean claros y digan, hasta aquí hemos llegado, señores, hay una línea que no se puede cruzar. Podemos hablar de muchas cosas en política, pero cuando se apela a la violencia, cuando se ve unos CDRs que están manejando explosivos, aquí, señores del Partido Socialista, no hay nada más que decir. Nos tenemos que poner al lado de la Guardia Civil, al lado de la gente que está trabajando para defendernos y no tiene que venir el señor Marlaska a decir nada ni a los guardias civiles ni a todos los que defendemos la unidad de España, independientemente de la ideología que tengamos. Pues déjame que os dé, ahora le doy la palabra a Luis, que seguro que además quiere hablar también del tema de la sentencia, pero déjame que os dé la última noticia sobre Quintorra y lo último que acaba de hacer, porque si en los colegios están distribuyendo pasquines para sumar a menores de edad a una no huelga, porque evidentemente no es laboral un proceso revolucionario llamarlo huelga, yo de verdad que ya pague, vámonos, o sea, cuando yo estudié, desde luego, derecho constitucional, esta historia de la protección constitucional, derecho de huelga, no incluía el montar barricadas por un motivo, encima, que no fuese laboral y menos aún con menores de edad, pero bueno, interpretación separatista. Ya saben ustedes que cuando entramos en el entorno separatista el Estado de Derecho salta. La última, de Quintorra, precinta el material antidisturbios de los Mossos para fiscalizar su uso en las protestas. Esto lo estamos publicando en estos momentos en Oquey Diario, el uso del material antidisturbios por parte de las unidades especializadas de Mossos de Escuadra ha quedado fiscalizado desde estos momentos de cara a las previsibles protestas. Es decir, traducido, Quintorra va a decidir a partir de estos momentos quién puede salir con material antidisturbios independientemente del disturbio y del ataque que se produzca. Ergo, me imagino que les cambiará el material antidisturbios, no lo sé, por un palillo, por una servilleta o por un tirachinas. Veremos lo que acaba decidiendo este hombre. que este señor siga teniendo el mando en plaza de esa zona y no se aplique cualquier tipo de intervención es increíble. Déjenme que les diga dónde se nos puede ver, no para lo que se nos están viendo, sino para que nos hagan boca a boca y vayamos sumando cada vez más. En televisión, como ustedes mismos habrán empezado ya a ver, nos dan ahí en el mando a distancia y salimos en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Aragón. ¿Dónde? En Madrid, frecuencias 45 y 57 de la TDT. ¿Dónde se nos puede ver en Aragón? Pues en la 8 Zaragoza. ¿Y dónde se nos puede ver en toda la Comunidad Valenciana? En 8 Mediterráneo. En esas tres comunidades autónomas nos pueden ver a través de esos canales de televisión normal. TDT es la televisión normal. Encienden el televisor y ahí estamos. ¿Dónde se nos puede ver por Internet? Les doy todo el listado. tv.eldistrito.es Ahí estamos. distrito.tv.es Ahí también estamos. Y en YouTube, el distrito.tv Ahí también estamos. Estamos por tres vías, más las otras no tienen disculpa para no vernos. ¿Cómo pueden conectar con nosotros? Bueno, para enviarnos mensajes a través de WhatsApp les doy el teléfono 669-728-673 y para contactar a través de redes sociales ya saben que en Twitter lo de la ñ no llegó pues arroba Spana Cuesta y en Facebook distrito.tv y en Instagram distrito.tv Y vamos a ver algunas de las declaraciones de cara a esa sentencia, cómo se está caldeando el ambiente y comentamos lo que va a ocurrir porque realmente todavía no ha ocurrido. El presidente tiene que tomar buena nota de todo aquello que se produzca después de la sentencia y sobre todo tiene que saber porque así se lo hemos transmitido desde el primer día que este gobierno va a vigilar en cualquier momento por la legalidad, va a aplicar aquellas reacciones que sean proporcionales a los desafíos que pueda plantear el bloque independentista o el propio gobierno en relación con el acatamiento de la sentencia. Vivimos en un estado de derechos, vivimos en un país que hace que la justicia llegue a todo el mundo y nadie pueda escapar de la ley y lo hace con igualdad y por tanto hay que acatar todos los pronunciamientos judiciales con independencia de que a algunos les gusten más o les gusten menos y vigilaremos para que la seguridad y la convivencia en Cataluña durante todos los días esté garantizada. Yo no sé, o esta gente no lee de la prensa mientras estaba haciendo estas declaraciones esta noticia estaba colgada la de que una persona está alterando el comportamiento normal de la policía en Cataluña y ha decidido literalmente requisar el material antidisturbios para que no se pueda intervenir menos mal que nos garantiza la señora Montero que va a haber un control absoluto de todo lo que ocurra ilegal. Luis del Pino déjame lo único que lance la encuesta primero para toda la gente que nos está viendo ¿por qué cree esta es la pregunta a la que tienen que contestar ustedes ¿por qué cree que deben ser condenados los golpistas del 1 de octubre por rebelión o por sedición? Si consideran que es por rebelión 905-8081-40 si consideran que es por sedición 905-8081-41 Luis Bueno, por partes sobre la sentencia yo espero que lo que se ha filtrado no sea la sentencia real porque si es la sentencia real me parecería una burla a los ciudadanos desde el punto de vista de que considero que las penas no serían todo lo graves que tienen que ser estamos ante un gravísimo golpe de estado contra la democracia pero sobre todo porque según las filtraciones el tribunal no incluiría la obligación de que al menos cumplan la mitad de su pena lo que significaría que en cuanto saliera la sentencia irían a cárceles catalanas que como están en manos de la Generalidad de Cataluña pues podría ponerles en la calle en dos minutos igual que ha hecho con el hijo de Jordi Puyol que de dos años y medio de condena solo ha cumplido dos meses yo espero insisto en que la filtración se esté equivocando porque desde luego si la sentencia va en este sentido mi valoración del juez Marchena y del resto de los miembros del tribunal caería muchos enteros segundo con respecto a las consecuencias que va a pasar cuando se sepa la sentencia sea cual sea bueno dentro del campo separatista dentro de la gente de la calle del campo separatista hay ya un hartazgo que se percibe en la escasez de las movilizaciones esta mañana pues apenas un centenar de personas han ido a ocupar la estación de Sants respondiendo al llamamiento de los CDRs ahora el que la gente esté ya hasta las narices del tema incluidos los propios votantes separatistas no quiere decir que la cúpula del separatismo vaya a dejar el invento siguen en su golpe ellos están en eso por eso precisamente la sentencia debe ser lo más dura posible para disuadir de que pueda volver a pasar lo que pasó el 1 de octubre y yo estoy con lo que decía don Ignacio a mí más incluso que la sentencia me preocupa los llamamientos que ya se están escuchando a negociaciones y a encontrar un punto intermedio no perdone entre la autodeterminación y la no autodeterminación no hay punto intermedio igual que no hay punto intermedio entre estar embarazado y no estar embarazado oiga o lo estás o no lo estás es binario bueno si alguien quiere la autodeterminación existen mecanismos legales en España para que puedan perseguir sus fines respetando la ley pero yo no tengo por qué dialogar con ellos es su problema el que quiere la autodeterminación oiga que nos convenza a los demás de que la aprobemos no tengo por qué hacer gestos no tengo por qué dialogar no tengo por qué darles terceras vías ni salidas yo quiero que sean derrotados en las urnas y que por supuesto no consigan sus objetivos porque yo no quiero la autodeterminación de un trozo de mi país yo quiero a mi país entero han empezado efectivamente doy más datos de esto de lo que estaba comentando Luis las movilizaciones preventivas esto es una cosa maravillosa contra una sentencia que desconocen y que además la filtración que ha habido sería la versión más suave posible de esa sentencia pese a lo cual ya ha sido invadida una de las vías la gran vía de Barcelona por independentistas asegurando que eso es una violación de los derechos de sus lo que ellos llaman esos presos políticos evidentemente no lo son pero ya en estos momentos ya tenemos a estas alturas ha tenido que ser desalojada esa gran vía y ya tenemos protestas también en la estación de Sanz efectivamente lanzadas de forma preventiva para la llegada de esa sentencia mañana Ignacio bueno vamos a ver tenemos el siguiente problema el partido que hoy ocupa el gobierno de la nación aunque sea con carácter promisional hasta las próximas elecciones tiene una dependencia total con el PSC ya le pasó eso al PSOE de Zapatero entonces el PSC va a alentar un proceso de negociación consistente en dar validez al estatuto anterior que hicieron los nacionalistas en la etapa de Maragal es decir van a intentar dar un paso al frente espoleados por el PSC para conseguir lo que no se consiguió a raíz del estatuto que quisieron aprobar en la etapa de Zapatero eso va a poner en marcha un proceso que ya está en curso en el País Vasco como saben todos ustedes el PNV ha acabado de acuerdo con Bildu ya un proyecto de estatuto del cual van a pedir un referéndum de validación previo al envío del estatuto a Madrid naturalmente el estatuto es un estatuto de bilateralidad donde se consagraría prácticamente la confederación y todo eso aderezado por unas declaraciones de una simpleza que hizo el presidente del gobierno que tuve pues no sé si la satisfacción o el dolor de escucharle el otro día en televisión donde habló claramente de que en España hay cuatro naciones España el País Vasco Cataluña y Galicia con una declaración de esa simpleza por parte de todo un presidente del gobierno y en medio del drama en que nos encontramos en Cataluña y en el País Vasco yo creo que no podemos ser muy optimistas o nos tomamos este tema de las autonomías en serio hubo una frase famosa de mi querido amigo y compañero Rodolfo Martín Villa en la etapa de UCD con la ETA que decía o acabamos con la ETA o ETA acaba con nosotros mutatis mutandi se podría llegar a decir que o acabamos con las autonomías o las autonomías están poniendo claramente en un riesgo de fractura y de división de nuestro país irreparable Isabel yo no creo que haya que acabar con las autonomías lo que sí que creo es que en algunas autonomías hay que el Estado tiene que ejercer su tutela y su protección estoy de acuerdo con Luis cuando decía que a los independentistas les tenemos que derrotar en las urnas creemos en el Estado de Derecho y hay que derrotarles a mí lo que me preocupa es cuando tenemos unos centros públicos educativos en Cataluña que lo que son no son fábrica de votantes independentistas y ahí sí que tenemos un problema con la autonomía ahí sí que creo que el Estado tiene que reaccionar y actuar e impedir que esto esté pasando porque además es flagrante lo estamos viendo todos y es algo que no es que nos cuenten es que vemos y que vemos que se produce este llamamiento a huelga a los estudiantes para apoyar a los CDR para que se sumen para que aprendan y para que se sumen a ese movimiento independentista y yo creo que ese es el verdadero problema que tienen las autonomías en ciertos lugares donde se han gestionado donde se están gestionando a mal hay otras autonomías y ponemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid donde el Estatuto de Autonomía nos ha permitido funcionar y funcionar muy bien y ser hoy por hoy la locomotora de España cuando previo a las autonomías no lo éramos ni mucho menos por tanto yo creo que un buen uso de las autonomías hace que las comunidades autónomas avancen ni crezcan un mal uso de las autonomías hacen que todo el Estado de Derecho pueda caer y por eso creo que el Estado tiene que protegerlo si el esquema institucional o el esquema administrativo está siempre dependiendo de que la persona que llega al frente de una comunidad autónoma sea bueno o sea malo lo que te lo hace es vulnerable a cualquier ocasión en la que llega uno malo en eso estoy de acuerdo es decir la defensa de las autonomías o el supuesto papel benéfico de las autonomías con respecto a los administrados funciona cuando es buena la persona ya pues que los esquemas administrativos tienen que estar pensados para cuando no es buena la persona que llega a ellos bueno pues para eso tendremos que tutelarlo y el Estado tendrá que tener fuerza y tendrá que tener capacidad precisamente para imponerse tenemos un mecanismo que es el 155 volvamos a aplicarlo pero apliquemoslo esta vez con dureza con contundencia y con las ideas claras y aquí tienen que estar todos los partidos constitucionales a una y no con bueno pero por aquí no por aquí sí yo creo que en este caso mecanismos existen en la constitución al menos tres para meter en cinturro las autonomías el 155 en efecto que vale para los casos pues hombre ya enormemente graves pero hay otros dos que se deberían haber estado aplicando desde hace mucho tiempo que son los mecanismos de la alta inspección del Estado que está sin aplicar y los mecanismos de las leyes de armonización que son leyes orgánicas que permiten decretar por razones de interés general que todas las autonomías funcionen de acuerdo con determinados patrones bueno pues ya es hora de que los partidos nacionales empiecen a aplicar los mecanismos existen existe un cuarto mecanismo que es directamente no interferir en el proceso judicial y cuando una persona claramente incurre en delito y estoy pensando en Quintorra le dejen las manos libres a la fiscalía para que actúe también o sea si un Quintorra saliendo en televisión diciendo apretad apretad a los CDR después de recibirlos y después de pillarles con explosivos va a aplaudirles llegamos a la conclusión de que no está instigando un delito apaga y vámonos o sea si eso no es conspiración para un delito y no está actuando la fiscalía en estos momentos no está actuando pero aparte de los mecanismos que estoy de acuerdo que existen lo que existe sobre todo debería existir es un principio de legalidad de permitir la actuación de las distintas instituciones del Estado en este momento no se está permitiendo esa actuación de las instituciones del Estado por mucho que diga Isabel Cela vamos a escucharla el presidente de gobierno ha afirmado en reiteradas ocasiones que si la generalidad que es la que tiene la llave desea abrir o abre la puerta de la excepcionalidad obviamente se aplicarán todos esos instrumentos del Estado de Derecho con firmeza democrática con proporcionalidad y además con unidad Cristiano ¿se están aplicando? Bueno yo la verdad es que del PSOE ya no sé qué creer porque no sé si lo hacen por cálculo electoral porque Sánchez ahora considera que la bandera de España le vuelve a gustar después de haberse puesto esa bandera gigante pero hay ejemplos clarísimos en Cataluña de que no se está respetando una constitución pero desde hace mucho tiempo o sea no necesitan que salgan los CDRs mañana a las calles de Barcelona o de toda Cataluña para poder aplicar el 155 porque estamos viendo muchísimos ejemplos y yo me alegro que el Partido Popular y que Ana decida aplicar un 155 más duro esta vez porque la anterior tuvimos una gran oportunidad de poner orden en Cataluña los ciudadanos no era partidario entre otros de que no fuera tan duro ni el Partido Socialista como Cristiano Brown siempre defendí que el 155 anterior no se aplicó de forma correcta y lo he dicho en muchas ocasiones y sigo pensándolo que necesitamos tiempo para poder recuperar la convivencia en Cataluña y se tiene que aplicar de otra manera además respecto a lo que se decía del Estatuto Vasco a mí yo quiero que la gente lo sepa porque esto no está trascendiendo en los medios de comunicación y en prensa pero el Estatuto Vasco que se está negociando está legitimando los fines políticos que tenía la banda terrorista ETA y eso hay que decirle a los españoles que aquí se está negociando un Estatuto Vasco que legitima los fines políticos que tenía ETA y eso lo tiene que saber la gente porque estamos todos mirando a Cataluña está ocurriendo algo por detrás en el país vasco sumamente grave y Torra dice bueno vamos a quitarle los elementos de antidisturbios a los mozos de escuadra porque sabe que no tiene fuerza a día de hoy y quiere decirle a los independentistas salir a las calles que no os va a pasar nada no vamos a cargar contra vosotros porque sabe ahora mismo que el independentismo no tiene fuerza en Cataluña porque ha visto lo que ha ocurrido en la diada porque sabe que los catalanes se han dado cuenta que era el autoengaño más grande que ha habido en una civilización es el autoengaño mundial más grande que ha hecho nadie o sea es increíble y me preocupa por la seguridad de los mozos de escuadra que haya disturbios y que no tengan elementos para poder también defenderse o sea la seguridad de esas personas de estos profesionales que tienen que salir a poner orden a las calles y no se les dé los medios necesarios yo respecto a las filtraciones de los medios de comunicación que comentaba don Luis solo decir una cosa esas filtraciones creo que están muy orquestadas para que la sentencia no pillara de golpe y no fuera una reacción caliente de la gente del independentista al salir a las calles e intentar ir suavizando desde el viernes que lo suelta el país un medio cercano al gobierno luego el sábado lo suelta el mundo luego llega el domingo lo siguen soltando medios de comunicación y lo que creo que buscan realmente es que cuando salga la sentencia de verdad la gente diga ah pero si esto era lo que ya nos esperábamos todos e intentar una reacción suave por parte de la ciudadanía pues fíjate Cristiano yo no dudo que se haya colado esa intención pero nosotros en lo que diario dimos el lunes la misma información que daba posteriormente el diario El País con una diferencia de enfoque es decir nosotros lo que decíamos era lo que seguía peleando Marchena a esas alturas se había caído el delito de rebelión consumada es totalmente cierto pero él seguía peleando el sumar a los tipos de sedición que son un máximo de 15 años estaba peleando por sumarle la conspiración precisamente para la rebelión tentativa de consumar efectivamente con lo cual te ibas a unos tipos de 22 años 22 y medio etcétera en medio de eso sale la información del país que confirma 100% lo nuestro y justo antes de que se acabe el periodo en el cual se podía negociar sale la filtración de que la sentencia está cerrada por la información que yo tengo Marchena no la daba por cerrada pero por la que tengo yo más por la que él mismo confirma en la recepción del 12 de octubre donde dice señores míos yo no voy a confirmarlo porque hasta que no esté firmada por último magistrado la sentencia no existe como tal ¿a qué firma se puede estar refiriendo? solamente a la suya es la que él conoce es decir le faltó decir señores que yo no he firmado esto alguien lo está filtrando sin la firma del responsable es decir lo que está ocurriendo en estos momentos en el tribunal supremo es de una gravedad máxima pero no ya lo que salga sino lo que ha ocurrido por el camino oye hay un fiscal general que lanzó todo esto José Manuel Maza que posteriormente en las distintas representaciones que ha tenido han sido representaciones de cargo no han sido representaciones de identidad es decir por el camino ha habido un montón de presiones los cuatro fiscales de la sala tuvieron que amotinarse en un determinado momento ir a buscar cobijo directamente en Marchena porque se veían desprotegidos y les querían tumbar la acusación qué casualidad justo lo mismo que hizo el Partido Socialista con el abogado responsable de la acusación por parte de la abogacía del Estado que era Edmundo Bal persona que está en estos momentos en tu formación se presentará me imagino bueno pues Edmundo Bal fue destituido por mantener el delito de rebelión justo lo mismo que protagoniza en estos momentos esta última pelea es decir desde el inicio hasta aquí todas las maniobras comandadas por el gobierno han ido en la misma dirección rebajar las penas ergo vuelvo a lo que estaba diciendo Ignacio y lo que estaba diciendo Luis aquí ha habido un plan premeditado clarísimo de ir rebajando esas penas porque hay un pacto realizado con EH Bildu en el País Vasco y con Esquerra Republicana de Cataluña donde está Oriol Junqueras pendiente de esta sentencia en Cataluña no pero efectivamente yo creo que las filtraciones tienen doble motivo por un lado hacia la ciudadanía hacia los catalanes independentistas suavizar y por otro presionar a los jueces yo estoy de acuerdo con Marchena hasta que no se firme la sentencia no sabemos lo que va a ocurrir es verdad que tenemos a un país paralizado esperando una sentencia judicial y yo creo que el gobierno ha utilizado los medios de comunicaciones afines para ir soltando perlas ahora mismo yo confío plenamente en Marchena y vamos a ver mañana cuando salga la sentencia la reacción yo espero que haya muy poca reacción por parte del independentismo va a haber un poco de bulla porque si no harían el ridículo pero creo que vamos a conseguir salvar este problema que ha tenido España y yo espero que esta gente siga en la cárcel durante más tiempo por los delitos que han cometido es verdad que aquí vamos a abrir luego un debate sobre la violencia que ha habido en Cataluña durante los últimos meses muy rápido Ignacio no, no, no digo que cualquiera que sea la sentencia por fin si es tentativa de rebelión si es rebelión si es sedición lo importante es lo que va a pasar después y por tanto lo que tenemos es que estar muy pendientes sobre todo a mi juicio de lo que va a ser la actitud del Partido Popular porque evidentemente va a haber una presión de los medios de comunicación y de la opinión pública de que dado el resultado que es previsible esperar en las próximas elecciones generales el Partido Socialista obviamente no va a obtener una mayoría suficiente para la investidura y se va a dar repito una presión muy fuerte al Partido Popular y todo indica que hay una cierta voluntad de favorecer la gobernabilidad y por tanto de darle un pase al Partido Socialista para que asuma las responsabilidades del gobierno de la nación pero claro vamos a ver en qué condiciones se hace ese pacto porque tendrán que tener el Partido Popular tendrá que tener muy claro la situación en Cataluña y en el País Vasco que se va a presentar de forma inmediata y muy fuerte en los próximos meses y vamos a ver la clarividencia la fortaleza y la capacidad política del Partido Popular que está llamado entiendo yo a facilitar la gobernabilidad de España dando un bueno pues un voto no positivo pero sí una abstención constructiva para que gobierne previsiblemente si no hay un hundimiento electoral para que gobierne el señor Sánchez vamos a ver cuál es la actitud del Partido Popular porque el Partido Socialista depende vuelvo a decirlo enormemente del Partido Socialista de Cataluña y la posición del Partido Socialista de Cataluña será de ir a un pacto de ir a un pacto con el independentismo y el pacto se llama un nuevo estatuto y el nuevo estatuto de Cataluña es el que va a correr en paralelo con lo que está haciendo el PNV en el País Vasco que es transformar España en una confederación en la que de tú a tú Cataluña y el País Vasco van a querer hablar y negociar con España como comunidad alimentado por eso lo he dicho antes alimentado con la imprudente declaración en estos momentos del presidente del gobierno en funciones de calificar a Cataluña y el País Vasco en el mismo nivel que España es decir somos igual de naciones es tal disparate que digan que Galicia es lo mismo que España y que el País Vasco es lo mismo que España y que Cataluña es lo mismo que España y que hay cuatro naciones claro todas las naciones lo que quieren como es lógico es un Estado y por tanto es animarles a que vayan a la fórmula vamos a publicidad vamos a publicidad ahora te doy la palabra Luis porque quiero que hablemos de todo esto de la consecuencia de qué papel va a jugar cada uno de los partidos vamos a publicidad y volvemos ya llevaros niños al core sí ¿hacer la cena todos los días? no ¿ocupar un alto cargo en su empresa? sí ¿sabes quién es? si no sabes quién es porque no existen diferencias campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de España no podrá soportar A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una paracetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconecino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque Sabicina, una crisis de unas dimensiones extractor. Bueno, pues si tenían ustedes poca fe en lo que pueda acabar ocurriendo con este gobierno, vamos a ver en unos momentos una secuencia que fue tremenda. Luego os voy a dar la palabra para que unamos este tema precisamente al tema de la sentencia y lo que puede ocurrir posteriormente. Discurso de un responsable de la Guardia Civil. Hablaba precisamente del asunto de Cataluña. El contexto era Cataluña. Se centraban y se hablaba y evidentemente estaba volando en el panorama informativo el tema de la sentencia, de los golpistas, del golpe de Estado, de lo que está haciendo Quintorra. Vamos a ver ese discurso y luego les voy a contar cuál ha sido la lamentable reacción de nuestro gobierno que ha acabado pidiendo perdón por unas palabras que ustedes las van a escuchar y díganme ustedes si esas palabras representan algún tipo de ataque a alguna institución, si son inadecuadas dentro de lo que tiene que hacer y de lo que representa a una persona como un responsable de la Guardia Civil o si todo lo contrario lo que son es precisamente la esencia de lo que se tiene que estar defendiendo en estos momentos. Vamos a escucharlo. Las tendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla. De la mateixa manera que ser independentista no es el mateix que ser català. Independentisme y terrorisme tampoco son el mateix. Pero los que volvén a recorrer el camino de la independencia siguen seguir de una u otra manera la senda del terror han de saber que els combatrem sense treva ni pena perquè tots ells finalitzin el seu recorregut a disposició de la justícia i pendents de la resolució que els tribunals adoptin respecte dels seus actes. Luego vamos a ver qué ocurría entre el público, si se le puede llamar público porque era un público evidentemente cualificado, es decir, ahí no estaba cualquier persona y los gestos que se hacían algunos de los responsables de los Mossos Esquadra que debían considerar esto muy de mofa, muy de risa, muy de vamos a hacer comentarios, de mandar unos mensajitos, ergo claramente no debían estar muy de acuerdo con lo que estaba diciendo el responsable de la Guardia Civil que habla en castellano, en español, y que habla en catalán. Él tiene el dominio de las dos lenguas, hace lo que le da la santísima gana, como es obvio. Pero cuando se refiere a ese cinismo que está en estos momentos haciendo volar la Unidad de España y la Constitución, la respuesta inmediata del gobierno cuál fue? Acabar pidiendo perdón. Si ese es el gobierno que nos tiene que defender del ataque máximo después de la sentencia, después de lo que está por venir, pues vamos apañaos. Es que, vamos a ver, diferenciemos la apariencia de la realidad. Antes he dicho que dentro del propio campo separatista hay muchísimo cansancio. Entonces, ¿va a pasar algo por la sentencia? Realmente no. Pero eso es la realidad. Lo que se va a aparentar es que pasa mucho, porque en estos momentos existe un interés mutuo entre el Partido Socialista y los separatistas para generar una apariencia de tensión máxima con el fin de beneficiarse electoralmente tanto uno, Pedro Sánchez, haciendo de español a la tope, como los separatistas haciéndose las víctimas. Pero va a ser todo apariencia. En la realidad lo que está haciendo el gobierno es continuando con sus negociaciones con el separatismo. Y todos esos enfrentamientos que vamos a ver en los próximos días van a ser enfrentamientos perfectamente escenificados. Ahora, eso sí, le advierto a Pedro Sánchez. El pueblo español es mucho menos tonto de lo que Pedro Sánchez se imagina. Y, por tanto, toda esa apariencia de defensa de la legalidad y de realmente vamos a por los golpistas cuando en realidad está dialogando con ellos, pues es algo que la gente lo sabe, hace ya mucho. La gente sabe que Pedro Sánchez carece de convicciones. Pedro Sánchez es capaz de defender una cosa y la contraria. Y en estos momentos Pedro Sánchez sabe que para gobernar necesita a los separatistas. Por lo tanto, no va a haber ningún enfrentamiento real. Ahora van a aparentar que se llevan muy mal entre ellos de aquí al 10 de noviembre. El 11 de noviembre otra vez vuelven a la mesa de negociación. Yo quiero agradecer el trabajo que hace la Guardia Civil. Sobre todo porque gracias a la Guardia Civil a día de hoy los CDRs no tienen goma 2 y no tienen explosivos para cuando salga la sentencia del día de mañana, pues revolucionar las calles de Barcelona. Porque el objetivo principal, sabemos todos que es Barcelona, porque lo tienen ya todo preparado y orquestado para que salgan marchas independentistas de distintos pueblos durante varios días y luego lleguen a Barcelona dentro de, creo que el miércoles, creo que es el plan de invadir Barcelona por parte de los independentistas. Pues gracias a la Guardia Civil, precisamente estos CDRs, si invaden Barcelona irán menos armados y con menos violencia de lo que pretendían en un principio. Entonces, no entiendo por qué el gobierno, la verdad, como antes decía, hay cosas básicas, ¿no? Hay líneas rojas que no se debe cruzar. No entiendo cómo el gobierno en estos casos no está al lado de la Guardia Civil desde el minuto uno y luego tiene que pedir disculpas y tal. A Marlaska ya le hemos visto más de una reacción fuera de tono y equivocada y sinceramente no está a la altura para ser ministro de Interior de nuestro país. Y Pedro Sánchez, que es el primero que no tiene ideología y no tiene ni siquiera proyecto de país para España, lo único que le interesa ahora mismo, más que el 155 y más que el orden y la convivencia en Cataluña, es intentar llegar al 10 de noviembre sin que haya un conflicto grave para poder ser el garante de ese mundo ficticio que ha creado y que quiere vender a los españoles, de que el PSOE realmente es un partido de país y un proyecto de Estado que todos sabemos que no es verdad. Con lo cual, si el ministro de Interior no defiende a la Guardia Civil, ¿qué clase de país estamos viviendo? Yo me pregunto en Europa, si un ministro de Interior está en contra de su policía, ¿cuál sería la reacción pública de la gente? ¿Qué mensaje está trasladando el gobierno? Bueno, este ministro de Interior viene de dos situaciones previas, una de ellas se da precisamente después de la detención del CDR con explosivos, la Guardia Civil tiene que actuar en Cataluña porque resulta que no están actuando los Mossos, los Mossos ni colaboran ni pasan información y la Guardia Civil hace su función y detiene a nueve personas dentro del CDR famoso, que estaba ya con los precursores de explosivos y por cierto, los había ensayado ya en una cantera, es decir, su peligrosidad era más que obvia. Bueno, la reacción que tiene Fernando Garón de Marlaska, más que la reacción, la reacción la digo luego, pero la previsión fue haber dicho que no ocurría nada extraño ni había ningún tipo de peligrosidad en Cataluña. Gran análisis para un responsable de Interior, que es el responsable de Interior, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra, para que no se nos olvide. La reacción, es decir, ya sí, la posterior, fue directamente reunir a los cuatro máximos mandos de la Guardia Civil y abroncarlos en una reunión privada, de la cual se ha filtrado a la salida, que los cuatro Guardias Civiles hicieron lo que debería haber hecho Grande Marlaska, es decir, mantener y decirle vamos a hacer todo lo que necesitamos para llegar hasta el final de esta investigación y descubrir, por supuesto, también la rama política, es decir, vamos a garantizar el cumplimiento de la ley. Eso se lo dicen los mandos de la Guardia Civil al responsable máximo en Interior de exigir ese cumplimiento, que les abronca por haber hecho la detención sin haber avisado al presidente del Gobierno. Es decir, la gran preocupación de esta persona no era que los Mossos hicieran su trabajo, no era felicitar a los Guardias Civiles por lo suyo, no era haber coordinado a las dos policías para que no ocurriera que lo tuviera que detener a este comando, la Guardia Civil y no los Mossos, no, no, su gran preocupación era que hubiese tenido a tiempo la información el presidente del Gobierno en funciones y en elecciones, Pedro Sánchez, para no quedar mal delante de unos micrófonos. Gran papel para Fernando Grande Marlaska. En Nueva York, y además a mí me consta que Marlaska está informado y quizás el que tenía que haber informado a Pedro Sánchez era el propio ministro Marlaska, que luego a Pedro Sánchez cuando le pillan en Nueva York y no sabe contestar qué está ocurriendo en España, hace ridículo. Pero la verdad es que los populistas y los independentistas siempre han buscado lo mismo, su estrategia es menospreciar el Estado de Derecho y las instituciones, y una institución como la Guardia Civil, el querer menospreciarla, escupirla, el criticarla, es parte de la estrategia, es parte de la regla del juego para ellos. Ellos, para ellos la democracia, el votar tal, es por encima de todas las instituciones, y es una falacia, porque aquí lo que está por encima de todo es el Estado de Derecho, la Constitución y las normas que nos hemos dado. Y ellos lo que quieren hacer atacando la Guardia Civil es lo mismo que hacen atacando el Congreso de los Diputados y atacando el Tribunal Constitucional, atacando el Tribunal Supremo, que es desprestigiar y querer destruir las instituciones que están marcando nuestro Estado de Derecho. Y eso es lo que hacen los independentistas, los populistas, los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, todos siguen el mismo perfil y la misma estrategia, no nos engañamos. Ignacio, déjame que repita la pregunta que tenemos lanzada a toda la audiencia, precisamente con este tema, pero vamos sobre todo con el tema de la sentencia. ¿Por qué cree usted que deben ser condenados los golpistas del 1 de octubre? Por rebelión, repito el teléfono, 905-8081-40, por sedición, 905-8081-41. Ignacio. Adelanto que yo hubiera preferido que el general de la Guardia Civil no hubiera hecho ese discurso. Lo que pasa es que estamos ante un fracaso tan colosal de la clase política y del gobierno en relación con la problemática que tenemos hoy tan grave de amenaza seria a la unidad nacional, que este país hoy se está sosteniendo gracias al rey, a la justicia y a la Guardia Civil. Es una pena, es una pena. Es decir, pero estamos faltos de resortes desde el gobierno y desde la clase política para afrontar el tema, el desafío que tenemos. Y nos estamos salvando porque gracias a Dios tenemos todavía una jefatura del Estado con un prestigio enorme ante el país, una justicia que cumple con su papel y su deber y una Guardia Civil que nos preserva de esta situación tan lamentable en la que nos encontramos. Ahora, dicho esto, pues yo hubiera preferido que no hubiera tenido que hacer ese discurso. Si lo ha tenido que hacer es porque ve una situación de tal indefensión y de tal gravedad que tiene que alzar su voz la Guardia Civil para alertar a la opinión pública española de la situación en la que nos encontramos. O sea, sobre todo ya una vez que se da el discurso, el gobierno tiene varias opciones. O salir a defender a su Guardia Civil... Lo único que no puede hacer es lo que ha hecho, evidentemente. Quedarte callado, que no sería una mala opción teniendo en cuenta al ministro de Interior que tenemos, o opción B, hacer el ridículo como acaba de hacer. O sea, salir a abroncar a la única policía que está realizando detenciones de comandos que están en posición de explosivos. Que nos está defendiendo a todos los españoles, claro. Es que si sacas la conclusión dices, entonces que es lo que usted quería. Que teniendo conocimiento de la existencia de un comando, como ministro de Interior les dijera, estáos quietos majos, no hagáis nada, no vaya a ser que les descubráis con las manos en el explosivo. Que es de traca el tema. Eso es lo que sorprende, ¿no? La actitud de un ministro, además un ministro como Grande Marlaska, que viene de un pasado en el que, bueno, todos lo teníamos en una consideración como defensor y garante del Estado de Derecho y de la Unidad de España y de repente nos encontramos con un Grande Marlaska completamente desconocido en cuanto le ha tocado en el hombro el señor Sánchez, le ha hecho ministro y hace seguidismo de todas estas tesis del sanchismo, del PSC, en el que no entra y sobre todo, qué decepción tan grande como ministro que no defienda a la Guardia Civil. Que un ministro del Interior se ponga de perfil ante la Guardia Civil y no la defienda. Y a mí eso es lo que más me sorprende, ¿no? Del personaje en el que se ha convertido Grande Marlaska. Luis, quiero que comentes estas imágenes mientras que estaba hablando el responsable de la Guardia Civil dentro de este discurso que tanto le ha molestado provisto al gobierno. Había una serie de personas en el público, en ese público selecto. Uno de ellos era uno de los máximos responsables de los Mossos de Escuadra, dentro de la escala policial, no de la política. Vamos a ver esas imágenes y las comentamos. Atención. A su parecer excesivo y autoslexivo. Mireu, que no hay libertad ni seguridad fuera del mar de la ley. Las familias, habéis venido de cerca con las familias y con los guardias que estáis en Cataluña. Ello por convencimiento, porque él tiene el cariño, el respeto. Vamos a tratar de proteger la seguridad ciudadana para todos ellos. Y simplemente procuraremos que quienes no cumplan la ley, ponerlos a disposición de la justicia. Ha sido interpretado posteriormente porque se ha llegado a filtrar incluso a quien buscaba con la mirada, por qué se intentaba reír, qué tipo de mensajes estaba mandando. La pregunta yo creo que es bastante básica, teniendo en cuenta la escasísima capacidad que tienen de actuación policial los Mossos de Escuadra en esta materia, en la de los radicales separatistas. Ellos tienen creado un programa, el programa Proderay, dentro de ese programa de persecución de supuestos radicales aparece toda la extrema derecha, que por cierto, no sé, el día que nos consigan informar de que se ha producido algún tipo de atentado de la extrema derecha, pues nada, estaremos todos encantados de que mantengan ese presupuesto público en ese programa. Pero en ese programa de persecución de los radicales casualmente no está introducido en los separatistas radicales. Qué casualidad. Bueno, pues viendo su eficacia, vemos este tipo de actuaciones. Deberían intervenirse ya los Mossos de Escuadra, es decir, se ha demostrado ya tanto en el 1 de octubre como en estos momentos, que es una policía que no está haciendo la función para la cual está comandada desde el punto de vista constitucional. Bueno, yo quiero recordar que el cuerpo de los Mossos de Escuadra tiene 17.000 efectivos y que en las informaciones que salieron sobre las investigaciones posteriores al 1 de octubre, mientras se estaba aplicando el 155, las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles identificaron al menos 3.000 Mossos de Escuadra cuya, en fin, lealtad hacia la Constitución era francamente cuestionable. Yo creo que no nos podemos permitir tener este cuerpo. Recordemos además una cosa, los Mossos de Escuadra resulta que están sometidos a las órdenes de la Generalidad de Cataluña, pero quienes están pagando el sueldo de los Mossos de Escuadra somos todos, porque el sueldo de los Mossos de Escuadra no sale del presupuesto de la Generalidad de Cataluña, sino del presupuesto del Ministerio del Interior, con lo cual tenemos una fuerza policial cuya lealtad a la Constitución es dudosa, que encima estamos pagando a los demás para que los separatistas catalanes hagan uso de esa fuerza policial como les dé la gana. Vamos, esto es una situación insostenible, tenían que haberse disuelto hace muchísimo tiempo, haber puesto en la calle a todos aquellos cuya lealtad a la Constitución no tenga, vamos, presente dudas y a los demás integrarlos en la Policía y en la Guardia Civil. Por cierto, al discurso del general de la Guardia Civil, los separatistas muy indignados dijeron este discurso rompe la neutralidad, perdón, vamos a ver, el general de la Guardia Civil lo que hizo fue un discurso diciendo a los que incumplan la ley vamos a ir a por ellos, frente al delincuente, frente al que incumple la ley no hay neutralidad que valga, y menos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Oiga, usted puede ser separatista si le da la gana, mientras lo haga respetando la ley, y si no respeta la ley, da igual que sea usted separatista, unionista o medio pensionista, usted es un delincuente, y por supuesto que la Guardia Civil no puede ser neutral, las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que ir a tratar de meterle a usted en la cárcel. Solo por decir una cosita respecto a lo que decía Luis, de que es verdad que el sueldo lo pagamos todos desde la Administración Central, decir que se vuelve a manifestar la Policía Nacional y la Guardia Civil el próximo 19 de octubre en Madrid, a las 12 de la mañana creo que es, en Callao, Jusapol ha vuelto a convocar una manifestación para la equiparación salarial, porque eso también hay que recordarlo a la gente, que esos mozos de escuadra, que dices, cobran bastante más que la Policía Nacional y los guardias civiles, perdón, cobran bastante menos, los mozos de escuadra cobran más que la Policía Nacional y la Guardia Civil, también la erchancha, y eso hay que también denunciarlo, es una injusticia por la gran labor que hace nuestra Guardia Civil y la Policía Nacional, y tendremos que estar, y yo al menos estaré ahí el próximo 19 de octubre, para apoyar a nuestra policía. Ahora, ¿creéis que esto puede tener repercusión electoral? Es decir, ¿esto le va a salir caro a Pedro Sánchez? Bueno, probablemente sí, pero por eso han sacado ahora también otra vez lo de Franco, y lo hacen coincidir para precisamente amortizar, yo estoy de acuerdo cuando comentábamos que están manejando los tiempos, que esta semana están manejando los tiempos con las filtraciones a los diferentes medios de comunicación, pero además hay que poner manifiesto que quieren hacer coincidir con un tema probablemente más sonado, para tratar de mitigar el daño electoral que le puede suponer la cuestión de Cataluña al Partido Socialista. ¿Creéis que le puede acabar suponiendo un determinado peaje? Es decir, que la famosa utopía esta que ellos trazaban de 140 a 150 diputados, simplemente con Podemos y presionándoles un poco, metiendo a rejón, vamos a conseguir gobernar, ¿este tipo de cuestiones le están empezando a limar? ¿Escaños? Yo no hago pronósticos electorales porque creo que de aquí a las elecciones hay todavía un largo trecho, pueden ocurrir tal cúmulo de cosas que yo no me atrevo a decir si esto le va a perjudicar, le va a beneficiar, yo creo que estamos aquí en un paréntesis de momento hasta ver un poco cómo ruedan las cosas en las próximas semanas. Yo no aventuro nada en relación con un posible resultado electoral. Luis, ¿tú crees más demóscopo? Vamos a ver, a mí me gustaría poder decir que todo este no defender a España del Partido Socialista le va a pasar factura, pero el hecho es que en las elecciones del 28 de abril no le pasó factura y había bastantes motivos para que esa factura se hubiera producido. Ahora, lo que sí digo es que toda la escenificación a la que vamos a asistir ahora no le va a dar un solo voto a Pedro Sánchez. No sé si le hará perder votos, pero desde luego ganarlos, no, porque a estas alturas ya quien no le compró la mercancía el 28 de abril, la mercancía averiada no se la va a comprar. Lo que sí creo es que en estas elecciones Pedro Sánchez va a tener que pagar una factura, pero no por el tema de Cataluña, sino por el tema de la no formación de gobierno con Podemos porque le han salido muy mal las cosas. Él pensaba culpar a Pablo Iglesias y a Podemos de la no formación de gobierno y lo que las encuestas están diciendo es que el votante de izquierda a quien culpa es a Pedro Sánchez y la factura es tan grande como para que las encuestas se hayan dado la vuelta y Pedro Sánchez ya haya perdido toda esperanza de llegar a esos 150 diputados que le daban algunas encuestas hace tres meses. Ahora las encuestas dicen que con un poco de suerte se queda como está si es que no baja un poquito con respecto a abril. Vamos a ver si os parece la última de la vanguardia. Hemos estado comentando en el resto de programas ya cómo iba evolucionando. Es verdad que haya habido alguna encuesta que directamente ha marcado que descendía el Partido Socialista con respecto a los 123 que tiene después del 28A. El último resultado, la que estamos viendo, vamos a ver si la podemos ver en pantalla, le marca al Partido Socialista un mantenimiento con leve subida, es decir, pasaría de 123 a 126. ¿Le permite eso cambiar la estructura de bloques que hay hasta el momento? En absoluto, para nada. Sus apoyos, ¿cuáles serían? Más país, el famoso partido de Rejón, permítame una cuña, es que esto es maravilloso, o sea, todos los partidos han incorporado la palabra España, salvo uno que siga con Plejadín, el señor Rejón. Más país, no ha puesto más Rejón de puro milagro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Partido Socialista, 126, tendría que sumar con más país, más Rejón, que son ocho escaños, es decir, hasta ahí, tendríamos que incorporarle después Unidas Podemos, estuvo en 42 escaños, en el 28A, en estos momentos marcaría 36, es decir, prácticamente lo que pierde, con una diferencia de dos, es lo que ganaría el famoso más país, Rejón, y a partir de ahí, lo poquito que gana el Partido Socialista es de 123 a 126, tres escaños. ¿Cómo evolucionarían los demás? Malas noticias, Cristiano Brown, ya te lo adelanto, de 57, según esta encuesta, Ciudadanos pasaría a 27, nada más y nada menos que un tortazo de prácticamente a la mitad de escaños, un poquito más, de la mitad de escaños. El Partido Popular, ¿cómo evolucionaría? De 66 más 2, hay que recordar que Navarra Suma no está en el cómputo famoso de los 66, si le metemos Navarra Suma son 68 y van en coalición, los famosos 68 se convertirían en 97 del Partido Popular. ¿Casi los 30? Estaría sumando prácticamente los 100, sí, efectivamente. Y el último en este tipo de alianzas sería el Partido de Vox, estaba en 24, se quedaría prácticamente igual en 23. Según esta encuesta, ¿cuál es la modificación? Prácticamente ninguna, incluso si vamos a los separatistas. Esquerra, ¿estaba en 15? Pasa a 14. Bildu, ¿estaba en 4? Pasa a 3. PNV, ¿estaba en 6? Se queda en 6. Junts per cat, P de cat, como cada uno le quiera llamar. Si quieren llamarle, necesito un kit cat, también se lo aceptamos. Estaba en 7, se queda en 7. Partido Regionalista de Cantabria estaba en 1, se queda en 1. Coalición Canaria estaba en 2, se queda en 2. Es decir, después de toda una prórroga, después de todo un nuevo proceso de repetición electoral, más de lo mismo, exactamente igual, salvo la diferencia de la caída de Ciudadanos y la subida del Partido Popular. Ojo que hay una diferencia importante, la estructura de bloques quedaría exactamente igual, pero Pedro Sánchez pierde una de las bazas que tenía, antes tenía 3 posibilidades de formar gobierno, una de ellas pactar con Ciudadanos, si efectivamente se confirmara que Ciudadanos cae tanto y que Pedro Sánchez no sube, esa posibilidad ya se pierde, con lo cual, Pedro Sánchez ya solo le quedarían dos opciones, o volver a sentar a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, o pactar, o llegar a un tipo de acuerdo de Estado con el Partido Popular, o si no, iremos a otras terceras elecciones. Yo creo que ha recibido ya suficientes recados de que los pactos a su izquierda no son convenientes, para nadie, de manera que tendrá que mirar hacia la derecha. Y ahí viene el tema de a ver en qué condiciones. Albert Rivera, que se ha movido mucho y tal, pero claro, ya ha marcado una línea y ha dicho, vamos a hacer un pacto público para amarrar al Partido Socialista. Porque claro, uno de los problemas que tenemos hoy día es la famosa cláusula esta de censura constructiva. Es decir, Sánchez al final lo que está jugando es a que le invistan a él. Y una vez investido él sabe que no lo van a poder derribar. Claro. Porque no va a haber ninguna composición de votos capaz de derribarle. De manera que él está jugando, como siempre, a cortísimo plazo y en favor suyo. Ahora, aunque le invistan, la gobernabilidad de España va a ser tremendamente difícil. Con el volumen de problemas que tenemos, con un golpe de Estado encima de la mesa, con una situación económica que viene deteriorándose y que se va a deteriorar más en ese mandato y con una fragilidad gubernamental de un gobierno con 123 o 126 o 126 escaños, España camina en el filo de la navaja. Estamos en un momento delicadísimo de la vida española. Tenemos que ir a publicidad, pero piénsate una pregunta que te voy a hacer porque efectivamente, como decía Luis, no sale la suma Partido Socialista Ciudadanos, pero sí podría salir Partido Socialista Ciudadanos con la abstención del Partido Popular. Yo no sé si el Partido Popular estaría dispuesto a hacer ese sacrificio, tiene 97 escaños, según la encuesta, obviamente, pero evidentemente retirando esos 97 escaños se alcanzaría esa mayoría absoluta por parte del Partido Socialista Más Ciudadanos. Vamos a publicidad y nos contestas. ¿Llevaros niños al core? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra-torfe. könnte más importantes para todos los partidos Grotk de mu�도 de la ley. Una crisis es muy alta Abre delintellecto de la ley